¡Me morí! ¡Yo también! Creo que estoy... ¡No! ¡No, señor Sonic! ¡También se murió conmigo! ¡Gregory! Esto se gana tu elquiendo. Ahí está. ¿No es el camino superestrella? Así es. Este es el camino. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque están coreanos. ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Madder aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo un roleplay épico, amigos, con un tremendo crossover de Five Nights at Freddy's, Sonic la película, Friday Night Funkin' y Squid Game, amigos. Estamos en fuego aquí con mis amigos Mortar CL y Weecho, que nos van a estar acompañando en esta gran aventura. Y si quieren más episodios de esto, por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like. También voy a estar dejando los canales de ellos en la descripción, aunque estén bien abandonados, pero los voy a dejar. Y, bueno, pues no queda más que seguir con el video. Y, bueno, ¡vamos allá! Bienvenidos, jugadores de el Squid Game. En este juego tendrán que sobrevivir a luz verde y luz roja. Cuando digan luz roja, el juego los matará. Si se mueven, así que ninguno se mueva. Oigan, amigos, ¿de dónde está saliendo esa voz misteriosa? No sé ni cómo llegué aquí. Señor Freddy, señor Freddy, ¿cómo nuestras dimensiones están combinadas? ¿Tú quién eres? Yo soy Sonic. Este es un multiverso. Ah, es cierto, es cierto. He tenido batallas de rap contigo. Ok, pero la voz misteriosa creo que todavía tiene algo que decir. Las reglas son. El primero en llegar a tres victorias en primer lugar será el ganador. Entonces, prepárense para los juegos. Ok, muy bien, amigos. Creo que nos toca luz verde. Creo que nos toca luz verde y luz roja. Y hay que tener mucho cuidado porque si nos movemos después de que dice luz roja, nos van a matar a todos. No, boyfriend, no puedo morir. Tengo que ir con Gregory. De hecho, en realidad no puedes morir porque esto es un juego. Pero espera, no. Yo soy tu superestrella ahora y también Sonic, ¿eh? Así que tienes que protegernos a nosotros. Mis superestrellas. Mi nueva película. Exactamente. Si Sonic se muere, ¿no va a poder hacer Sonic 2? No, tenemos que ver Sonic 2. Bueno, creo que ya es hora. Creo que ya es hora del primer juego, amigos. Santo, ¿están listos? Sí. Pero, Sonic, no puedes usar tu supervelocidad, ¿eh? En esta dimensión no hay velocidad. ¿Qué? ¿Y mis patitas? Tus patitas son normales hoy. No. Superestrella, te quedaste sin patitas. Y yo tampoco tengo rap mágico misterioso con poderes demoníacos. No, ya eres el enuncio de tu boca. No. No funciona. Ok. Señor Freddy, señor Sonic, parece que llegaron un montón. Oh, ya empezó el juego. Vamos. Tenemos que avanzar, Sonic. Pero recuerda que no tienes las supervelocidades, así que va a estar complicado para ti. ¿Y te estás enfrentando a tu rival también, a Mecha Sonic? Está Knuckles también. Y está Knuckles o Ganda Knuckles. Ahí está. ¿Ok? El camino, superestrella. Así es. Este es el camino. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque está en coreano. Oh. Espera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No! Señor Freddy. Señor Sonic. Yo también me morí. ¿Qué pasa? ¿En esta dimensión no podemos morir? Sí. En esta dimensión parece que somos inmortales, señor Sonic. ¿Es esto el purgatorio? No. Es algo peor. ¡Es VR Chat! ¡No! No puedo resolver esto con una batalla de rap, amigos. Y Freddy. Tú no puedes resolver esto yéndote por las ventilas. Aseguro de eso. ¡Oh! Es un impostor. El señor Freddy es un impostor. Uy, pero tenía razón. No puedo. Ah. Entonces es inocente el señor Freddy. ¿Y tú, Sonic? ¿Es inocente? ¿Tú nos llevaste a este juego? ¿Eh? A ver. Haz vent. ¿Cómo va eso? Solo tengo que decir que... Entonces si no puedes, eres inocente. Bueno, Sonic. A ver. Aviéntate un rapsito. Yo. Yo. Estamos en este game. Hoy ganaré. Freddy, hoy. La ventila no abriré. No. Muy bien. Segunda ronda, compañeros. Espera. ¿Estoy haciendo crouch? Ah, no. Estoy muy chaparrito. Pero bueno. Sonic, aquí tendremos una batalla bastante justa. Porque ni tú puedes correr y yo no puedo utilizar mis poderes de rap. Así que aquí veremos quién es el mejor. Corran. ¡No! ¡Ya estoy muerto! ¡No! Bye. Have a great time. Superestrella, no. Me morí, señor Freddy. Están solos. Me lo juro, superestrella. Justo entonces. Ah, me morí. Señor Sonic no lo logró. Señor Sonic no lo logró. Creo que me morí mucho la cabeza. Tal vez eres demasiado grande y por eso te dan las balas. Puede ser. Viste algún municipal con tenis. Acá está el Mecha Sonic. El señor Mecha Sonic que te quiere destruir. Un superestrella de bajado pequeña. Ah, sí. Una superestrella pequeñita. Otro intento, amigos. No podemos rendirnos. Porque si no le ganamos a esa cosa, no podemos regresar. A nuestras dimensiones. Es la única forma de que podemos intentar regresar. Vamos. Sí, era el segundo nivel. Muy bien. Intentaré no arriesgarme demasiado esta vez. Están dándonos las instrucciones. Ok, ¿listos? Corren, corren. Ok. Ok, ya, 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 ya. Hay que detenernos justo. ¿A qué? ¿Por qué me morí? Sigo en el juego, superestrellas. Vamos. Tienes que detenerte antes de que diga red light. Casi lo logró. Ay, sí. Me cae. Sonic está ganando, ¿eh? A ver. Ah, señor Freddy, ya va a llegar. Sonic está muy atrás, ¿eh? ¡Ay! El señor Freddy ganó. Tiene la primera victoria. El señor Freddy ganó. Vamos, Sonic, tú puedes. ¡Sí! Yo fui el único que se murió por voltearlo, ¿sabes? Round mil millones. Vamos. Excelente. El señor Freddy ya tiene una victoria. El que tenga tres victorias primero es el ganador. Quédate súper quieto, súper estrellado. No puedes mover brazos ni nada. Ni siquiera puedo mover la cabeza tampoco. No, nada. Ok. A ver si puedo sobrevivir esta vez. Esto es más divertido que lo sea. Sí. Red light. Red light. ¿Estoy vivo? No sé si estoy vivo. Es mi yo. No puedo ver. No quiero ver mis pies porque si muevo la cabeza para abajo voy a morir. Si es que estoy vivo. ¿Qué pasa? Estoy vivo. Estoy vivo. Estoy vivo. Me asusté. ¡No, señor Sonic! ¡No, señor Sonic! No, súper estrella. Súper estrella azul. Justo estaba detrás de él. La bala me pudo haber dado. Te salve. Así es, el señor Sonic se sacrificó. La victoria tiene que valer la pena. Green light. Corre, corre, señor Freddy. Y no voltees. No. ¡Corre! Red light. Uy, casi, casi. Casi te daba, señor Freddy. Uy, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Red light. ¡No! ¿Quién se murió? Yo estoy vivo. No sé. Yo estoy vivo. Yo creo que sigo vivo. Green light. Sí, sigues vivo. Te estaba viendo. ¡Corre, súper estrella! ¡Corre! Red light. ¡A nada! ¡Ay! ¡A nada! El Metal Sonic está impidiendo que vaya. Está enfrente de mí. Ya, ya se movió, ya se movió. ¡Vamos! ¡Green light! ¡Una victoria! Y dos para el señor Freddy. ¡Dos para el señor Freddy! Pronto podrás regresar. Pronto podrás regresar a tu dimensión. ¡Sí, sigues bailando! ¡Estoy, estoy torqueando! ¡Mírame, muñeca! ¡Estoy torqueando! Señor Freddy, sigue bailando. Estaba venciendo esto con estilo. ¡Green light! ¡Qué manera de esquivar balas! Así es, qué manera... ¡Estoy muerto! ¡Me morí! ¡Yo también! Creo que estoy... ¡No! ¡No, señor Sonic también se murió conmigo! ¡Gregory! Esto se gana torqueando. ¡Oh, el señor Freddy ya va a ganar! ¡Oh! El señor Freddy se llevó la victoria. Es el primero en cumplir las tres. Pero vamos a ver quién es el segundo. A ver quién queda en segundo lugar, ¿ok? Podré volver a mi dimensión, Gregory. Así es. El señor Freddy, por fin. Podrá salir, pero faltamos nosotros. ¿Qué dice, señor Sonic? ¿Crees poder ganarme sin tu poder? ¿Sin mi poder? ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy más que un micrófono! ¡Se ha abierto! ¡Oh, se ha abierto! ¡Vamos! ¡Quedamos nosotros! ¡Atrás de ti! ¡Oh! ¡Super Mecha Sonic! ¡Espera! ¡Ya! ¡Super Boyfriend vs. Super Mecha Sonic! ¡Green Light! ¡Uh! ¡Red Light! ¿Quién se murió? Yo no. ¡Oh! ¡Green Light! Yo soy un Super Saiyajin. Tengo que vencer al Super Mecha Sonic. ¡Uy! ¡Vamos! ¿Quién será el primero en llegar al segundo lugar? El segundo en salir de la dimensión. ¡Green Light! ¡Uh! ¡Uy! ¡Estoy muerto! ¡No! ¡Ja ja! Esta victoria será mía. Me morí, señor Freddy. En mi fase de Super Saiyajin. Boyfriend, estoy viendo a Sonic poder llegar al final. Tiene que enfrentar a... Sonic tiene que enfrentar a Super Mecha Sonic. ¿Podrá ganarle? Por supuesto que sí. ¡Ah! ¡No! ¡Va a perder! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Sí! ¡Se movió! ¡Ya había terminado! ¡Hizo trampa! ¡Hizo trampa! ¡El Mecha Sonic dorado hizo trampa! Pero parece que el señor Sonic será el segundo... Espera, ¿esta es la primera victoria de Sonic? No. Es mi segunda. ¡Oh! Parece que serás el segundo en irte a la dimensión. ¡Pero es Freddy! ¡Así creen ustedes! Me voy a quitar la transformación. ¡Ajá! ¡Es la reencarnación del señor Freddy! ¡Es Freddycito! ¡Ah! ¡Uy! Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Justo enfrente de mis ojos voy a perder a Sonic. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Apeca, Sonic! ¡Oh! Señor Freddy, ¿usted me está viendo por la cámara? ¿Estoy vivo? ¡Sí, está vivo! ¡Ok! ¡Oh! ¿Será que le puedo ganar a Sonic? ¡Uy! ¡No! ¡Sonic me lleva a la delantera! ¡Ay, chiquito! ¡Ay! Solo quedan ustedes dos. ¡Oh, uh, uh! ¡Es una competencia entre el Sonic y yo! Si Sonic gana, se va a su dimensión. ¡Y es seguro que ganaré! ¡Oh, uh, uh, uh! ¡Ay, ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Bueno, si escucha un balazo, sabremos si perdimos. ¡Sí! ¡Predimos! ¡Así es! ¡Uy! ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡Va a voltear! ¡Oh! ¡No! ¡Me está ganando el señor Sonic! ¡Ay! ¡Vamos, patitas! ¡Si el señor Sonic llega primero, ¡se va! ¡No lo sigo, patina bien! ¡Uh, uh, uh! ¡No lo sigo! ¡Lo logró, señor Sonic! ¡Usted es el segundo lugar en irse a su dimensión! ¡Oh, pudo aparecer el dinero! ¡El dinero! ¡Uh, uh, uh! ¡Y arriba, en el dinero! ¡Todo el dinero es el señor Sonic! ¡Voltee hacia arriba! ¡Eh! ¡No siento para pagar por esos aros de oro! Y para, y para, para, para hacer un portal y irse a su dimensión Bueno, gente de YouTube, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado este vídeo Sea así, por favor, denle like, compartanlo y suscríbanse No olviden activar la campanita Y bueno, el señor Freddy se logró, logró ganarse el boleto a su dimensión Y el señor Sonic también Pero, eh, pues lamentablemente Boyfriend se ha quedado aquí Así que habrá un nuevo episodio, si lo dicen en los comentarios Y bueno, eh, amigos, ¿qué les ha parecido? Soy la estrella, confío en ti para que puedas volver a tu dimensión Así es, muchas gracias, señor Freddy Y también necesitamos el poder de los comentarios Para que nos den apoyo, ¿verdad, señor Sonic? Claro que sí Para correr tan rápido, para abrir un portal a tu mundo Sí, para poder, para poder recuperar nuestros poderes Y bueno, nos vemos, gente de YouTube Hasta luego ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!